Bienvenido a tu canal, el mejor sonido de audio Subtitulado por Jnkoil Hola estimados amigos suscriptores, hoy les traemos este regalo, plantilla de Halloween editable, para sus fiestas o eventos de esta temporada, bien para quien visita por primera vez el canal y quiere aprender, se edita con los programas, número 1 programa de photoshop, número 2 programa de blue titler, que deben tener instalados en su pc o laptop, bien al descargar el enlace que dejaré abajo de este video, lo descomprimen y vamos a entrar a la carpeta, ahí hay un editable que dice git de cuervo, lo vamos a arrastrar al programa de photoshop, ahí dentro nos dirigimos aquí a la derecha, jalamos esta barra, para ir a los textos, ahí seleccionamos este de sábado y vamos a la herramienta de texto y lo dirigimos con clic, para editar, ahora borramos por ejemplo aquí, ponemos que será viernes, cambio también por ejemplo esta dirección, es solo un ejemplo, ustedes ya lo editarán con sus datos, solo es de ejemplo para rápido, viene una vez editado, damos en la flecha, vamos aquí a archivo, guardar para web, le damos guardar, le damos un nombre y donde se guardará, listo, lo revisamos, que esté donde se guardó, es este, ahora cerramos nuestro programa de photoshop, no guardo yo los cambios, lo seguiré utilizando así, bien una vez editamos el gip, vamos de nuevo a la carpeta descargada, y vamos a entrar de nuevo a texturas, y vamos a buscar este de git cuervo, escribiendo, y le vamos a copiar ese nombre, ahora lo sacamos de la carpeta, y ingresamos el gip que creamos, y le daremos el nombre copiado, bien regresamos para ver el resultado, abrimos la plantilla, y ya ah Y listo, tendrán su propaganda ya editada para su evento de Halloween ¿La observamos? Bien amigos, así se edita, espero les sirva Si desean más material para su empresa, no olviden visitar mi otro canal, DJJesús4239 Donde encuentran más material para editar, abajo está el link que los dirige a ese canal Hemos llegado al final de este tutorial, estén pendientes, seguiremos subiendo más material y contenido Les envío un saludo y que estén bien